Sonora está en movimiento. En sólo tres años, 3.075 kilómetros de carreteras han sido construidas, modernizadas o rehabilitadas. Actualmente se construyen la Carretera Costera, Ures Rayón, La Pera La Valdez Abacuachi, Pueblo de Álamos, Nacori Grande y Tepache San Pedro de la Cueva. Carreteras más modernas, más rápidas y más seguras. Un Estado con infraestructura es un Estado con futuro.